Sube, 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 sube Ajá, vamos a ver a la cúmula Ajá Sube, producción de música De la cumbia, de los sol para que no vaya Salve, salve, salve De la cumbia, de los sol para que no vaya Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve 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 Salve, salve Y el de la cumbia, el de los ojos, para que no vayan sabrosos Y el de la cumbia, el de los ojos, para que no vayan sabrosos Y el de la cumbia, el de los ojos, para que no vayan sabrosos Y el de la cumbia, el de los ojos, para que no vayan sabrosos Y el de la cumbia, el de los ojos, para que no vayan sabrosos Y el de la cumbia, el de los ojos, para que no vayan sabrosos Y el de la cumbia, el de los ojos, para que no vayan sabrosos Y el de la cumbia, el de los ojos, para que no vayan sabrosos Oye, oye, para nuestra gente de el Monterreyne Boreno se la damos en esta noche Síguenos, primos a la familia bautista oye oye para el apoyo suele ser suele ser si sí 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 no ¡Ajá, jámenlo! ¡Ajá, jámenlo! ¡Ajá, jámenlo! ¡Ajá, jámenlo! ¡Ajá, jámenlo! ¡Ajá, jámenlo! ¡Cosa que goza! ¡Va a ser el chiquillo! ¡A a la movilidad a los de la poquita! ¡Eso me gusta! ¡A la jovilla! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Cosa, a la poca! ¡Suscríbete al canal!